Hola chicos, hoy lengua trece. Ya compré tiza blanca. Nos habíamos quedado en los adjetivos que decíamos que eran los pardillos del nombre que le decían lo guapo que era o lo feo que era el tamaño grande, pequeño pero claro, a la hora de decirlo se puede decir grande, pequeño pero luego podemos decirle guapo, feo decirle oye, eres más guapo que aquel menos guapo que y esto daba lugar a los grados del adjetivo ¿en qué grado? Hay un insulto muy curioso que se decía de niños a niños cuando no se llevaban bien le decía uno al otro y dice eres tonto en grado superlativo pues el superlativo es el que nos falta hoy primero te recuerdo para que no tengas que coger el vídeo anterior que los grados del adjetivo grados del adjetivo eran el positivo te pongo un signo más positivo que era como si tal cosa el pan blando pues bueno ejemplo el pan blando aquí no decimos si es más blando que menos blando que si es blandísimo decimos sencillamente blando esto es el grado positivo el escueto que se dice escueto significa que está limpio que no tiene cosas que le hagan ni más intenso ni menos intenso ni más grande ni más pequeño una cosa escueta es limpia así a secas bien pues este es el grado positivo blando aquí es un adjetivo que está adjetivo de pan en grado positivo el grado comparativo claro si tú te metes a comparar el resultado va a ser triple posible triple que seas menos que el otro que el comparado si cogemos el mismo adjetivo blando pues diríamos este pan es menos blando que y aquí el adjetivo lleva dos escoltas el menos y el que este menos dijimos que era un adverbio y este que decíamos que era una confunción y aquí está el adjetivo chuleando chuleando de llevar gente a su lado ¿para qué? para compararle aquí el grado ha sido comparativo de inferioridad luego el comparativo puede ser de igualdad siguiendo con el blando pues le añadimos otros dos compañeros aquí en vez del menos sería tan blando como que es otro adverbio y otra conjunción y aquí está el señor adjetivo en grado comparativo de igualdad te repito comparativo de inferioridad comparativo de igualdad y por último comparativo de superioridad este es el que gusta a los demás claro cuando el adjetivo es bueno no cuando es malo cuando el adjetivo es bueno digo más blando que que es otro adverbio es otra conjunción y aquí el adjetivo en comparativo de superioridad y viene el de hoy positivo comparativo y super este ya nos va a decir algo el que más super super la y bo y en superlativo puede ser o absoluto absoluto significa que si no digo nada pues es que es buenísimo no estoy comparando con nadie eh digo esto hay dos maneras de hacerlo el absoluto absoluto dos formas añadiendole un sufijo sufijo es algo que se fija se fija se añade por detrás su por detrás que sería el sufijo isimo en nuestro caso de blando sería si le añado el isimo sería i si pero claro no diremos blandoísimo no se quita la o y ya se le añade el sufijo se le añade el sufijo y quedaría blandísimo mamá que bueno es el pan que has comprado hoy está blandísimo o es blandísimo estoy poniendo el adjetivo blando en grado superlativo pero hay otra manera también de hacerlo en absoluto también es muy que ya casi adivinas lo que es muy si estos eran seis seis pues el muy también va a ser otro seis otro adjetivo digo otro adverbio muy blando cuando vayas a vender pan si es panader un día a tus clientes este pan es blandísimo o bien este pan es muy blando habrás hecho un superlativo en grado digo un superlativo absoluto y ahora viene el superlativo relativo el superlativo relativo es el que se marca para decir es el más blando el más blando al decir el más blando fíjate el más blando automáticamente en tu pensamiento es que hay un conjunto de panes que tú sabes y el que te escucha también de los cuales de todos esos panes que nos hemos puesto ahí has dicho que uno es el más blando o sea has dicho algo superlativo pero ojo no es blandísimo sin pensar en otros panes o muy blando no 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 aquí estamos ya refiriéndonos a un equipo que lleva al lado o sea cuando yo diga de un compañero que es el más rápido eh ya estamos pensando en unos cuantos compañeros pocos muchos pero unos cuantos y yo te estoy diciendo de todos estos que tú y yo sabemos el más rápido es fulano entonces es un superlativo relativo el más blando el más rápido aunque digas el mundo entero es igual eh el más rápido del mundo eh bueno pues es igual sería un superlativo relativo repasillo a los grados del adjetivo positivo a secas escueto el pan el pan blando comparativo a ver aquí que nos falta algo comparativo tres comparativos resultado de inferioridad hoy es menos blando que resultado de igualdad al igual al igual es tan blando como la mantequilla y por último más blando que el otro con el que comparas y sería es más blando que y luego está positivo comparativo superlativo eh superlativo de dos tipos superlativo absoluto sin tener en cuenta a los demás yo ahora no estoy mirando a los demás este y mirando este pan y digo que es muy blando o es blandísimo eh dos formas de hacerlo con esto que decíamos este terminal elísimo que es un sufijo que se le pone fijo por atrás para distinguirlo de otras veces que pongamos algo fijo por delante que sería el prefijo fijo pero pre delante pero aquí en este caso es un sufijo o bien con este adverbio con el muy blando y estos son superlativos absolutos superlativos relativos relativos significa relacionados o sea los estamos estoy considerando a ese niño a ese pan pero relacionado con otros niños o con otros panes entonces al decir algo de él al decir que es rápido digo no no es el más rápido eh el más rápido o el más blando este es un superlativo relativo perfecto y vienen ahora tendría que venir por orden así los pronombres pero prefiero dejarlos un poquito más adelante eh porque mientras habremos aprendido otras cosas que nos lo harán más fácil así que vamos a pasar a los verbos los verbos que a la gente le dan a veces un poquito miedo bueno yo creo que no tienen por qué dar miedo a nadie yo te voy a enseñar una manera facilona que a lo mejor no la has oído nunca es eh coger unos armarios e imaginarnos que todos los verbos son como ropa calcetines bragas calzoncillos camisas que hay que ponerlos en esos cajones porque claro son ciento y pico de cada verbo vamos a coger el verbo saltar que es facilón no tiene problemas eh y además estoy seguro de que te encanta saltar a todos los niños les encanta saltar bien primero te voy a hacer los armarios y tú vete grabándote cómo son estos armarios porque quiero luego que los hagas sin mirar a la pizarra hay unos cajoncitos aquí así estrechitos clic cuenta uno, dos, tres dos filas eh uno, dos, tres dos filas aquí hay un armario grande no sé si me estoy torciendo mucho borrador al suelo se dividen en dos por aquí aquí ponemos un cartelito para el título del armario aquí otro cartelito para el título de este armario y aquí hay cinco cajones uno, dos, tres cuatro y cinco vamos a ver si lo hacemos bien no sé por qué esta tiza resbala hoy bueno ahora aquí a este lado tenemos aquí a la misma altura que estos otro también así que haciendo esto clic haciendo esto clic clic por la mitad el sitio para el título y por último aquí un armariete suelto a lo mejor le han puesto suelto porque era el de la ropa sucia dice para que no contagie de olor a los demás en fin bueno eh ¿te has fijado cómo lo he hecho yo? tres cajones estrechitos plan 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 divididos en dos con su título aquí lo grande es el cuerpo grande de armario cinco uno dos tres cuatro cinco partido por la mitad con el rótulo para el título aquí tres que están así como contagiados por estos eh con su título y uno suelto si tú tienes buena memoria memoria fotográfica ahora harías así clic y a cerrarían los ojos te darías la vuelta no mirarías a la pizarra y en tu cuaderno esto es fácil chupado primero había esto tal tal venga stop hazlo bien me imagino que ya lo has hecho si no te ha salido bien a la primera haz otro stop quita la hoja donde lo has hecho y sin mirar a ningún sitio vuelve a hacerlo otra vez no te olvides de sacar la foto antes bien y cuando ya sepas hacer esto de memoria te voy a decir lo siguiente al hombre le encanta hablar pero sobre todo a la gente mayor cuando nos hacemos mayores como yo hablar y hablar y hablar madre mía lo que habla la gente y de que habla la gente mayor a ver vamos a utilizar la lógica de lo que ha hecho de lo que hace o de lo que hará pues creo que has acertado la gente mayor sobre todo habla de lo que ya ha hecho de lo que hizo hace de cuando fue a la mil y de cuando estuvo de vacaciones en no sé quién porque recuerdas que esto les encanta les encanta es decir de lo que ya ha pasado de lo que ya ha pasado entonces voy a utilizar piezas de colores voy a ponerte aquí todos los cajones donde mete las ropas para hablar del pasado fíjate aquí pasado color marrón pasado 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 y pasado cosa curiosa mira los tres de arriba completos todos menos uno aquí menos este menos esta fila también pasado 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 con otro color con el color que se diferencie bien un azul vamos a meter los que utiliza para hablar de lo de ahora de lo presente de lo que está pasando ahora pues mira guarda uno dos que es la salida el de la esquina de arriba el de la esquina de arriba y este suelto esos son los del presente claro los que quedan los has acertado ya los que quedan son para lo que harán para lo que van a hacer uy cuando llegue verano haremos diremos en fin esos son los del futuro con otro color vamos a pintarlo de rosa para que vaya bien mira futuro 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 y futuro y estos estos les ha quitado el reloj sirven para todo lo mismo lo mismo para el pasado para el presente que para el futuro sirven para todos y para ninguno ya lo verás pero es curioso estos no tienen reloj no son ni presente ni pasado ni futuro te recuerdo de lo que más hablan los hombres que son los que han hecho el lenguaje es del pasado de lo que ya han hecho que también por cierto en vez de pasado también lo llaman pretérito ¿qué significa pretérito? pasado pretérito es que ya está pasado en tiempos pretéritos en tiempos pasados se puede decir así y no resulta cursi si lo empleas bien puedes decir en el pretérito es decir en el pasado bien pues vamos a ver cuántos ha dedicado al pasado cuántos cajones de armario ha utilizado para el pasado 1 2 3 4 5 6 7 8 8 para el pasado para el siguiente ¿qué más? para el futuro 1 2 3 4 5 y 6 6 para el futuro y para el presente para lo que hacemos ahora que no es que no hablemos poco ni mucho pero es que el presente es muy cortito el presente se pasa ¡puff! ¿eh? la palabra que acabo de decir yo hace un instante un segundo ya es pasado solo es presente lo que en este momento estás viendo y automáticamente pasa a convertirse en pasado o sea el presente es chiquitísimo oiga y lo que no es presente y está por el otro lado ese es el futuro lo que va a venir la palabra que yo voy a decir a continuación de esta eso es el futuro pero en cuanto la diga en el momento que la diga es presente y en cuanto la haya dicho es pasado o pretérito bien ¿sabrías hacer los cajones ahora y con tres colores con tres rotuladores con tres pinturas pintarlos te recuerdo ocho de de pasado o de pretérito uno dos tres cuatro cinco mirad como están colocados aquí o sea prácticamente toda la zona de arriba menos este de presente aquí lo mismo toda la zona de arriba menos zona de presente los futuros los dos pisos de abajo aquí y este armario que es más pequeño pues solo le han dado un piso para los futuros dentro de los presentes plaf plaf y plaf hazlos tú stop bueno espero que ya lo consigas ¿eh? y si no cuando estés ya descuidado y se me habrán olvidado coge un papel y vuelves a hacer los armarios y los pintas ¿eh? estos son los armarios de los verbos y de estos ¿qué diremos? pues de estos yo creo que lo más curioso que tienen es el título que tiene que es F te lo voy a poner aquí porque si no ahí está muy pequeñito F N P que esto es lo que pone en algunas discotecas a la entrada pero solo que en las discotecas significa feos no pasar los quieren todos guapos vale feos no pasar oiga este es el de feos no pasar no significará otra cosa pero de momento eso ya te lo diré mañana ¿eh? de momento no te digo más que esto FNP feos no pasar este es el M I M I este es el M S M S y este es el modo I M no le he dicho ya te he dicho una palabra no tenía que haberte la dicho no quería decírtelo ¿eh? este será el I M recuérdalo el de feos no pasar LMI LMS y LIM parece el nombre de autobuses MI MS y M esto también puedes añadirlo de memoria mañana seguiré explicándote esto pero ya lo tienes que tener chupado hecho del todo bien hasta mañana